Me llamo Irene Sánchez Escribano y soy corredora. Bueno, pues este invierno se me ha complicado un poco porque tenía la intención de preparar la pista cubierta a falta de los cruces, que son en principio en invierno mi objetivo, pero bueno, este año pues con la situación que hay no ha podido ser y tenía la intención de preparar el 3000, estar ahí luchando con las chicas que están dando mucha guerra este invierno, pero tuve una ruptura en el isquio en diciembre y a raíz de ahí se me complicó un poco porque he tenido un poco como desequilibrio muscular de toda la pierna y me está dando más guerra de la prevista. Entonces, pues bueno, estoy haciendo mucha base, estoy preparando el cross, he cambiado los planes y bueno, pues mi objetivo es el día 28 de febrero el campeonato de España. Sí, la verdad que el año pasado hice un invierno a mi parecer muy bueno, yo me sentía muy muy fuertes, estaba muy en forma, me sentía como para correr, lo que me tasen, la verdad que es un momento de esos dulces que disfrutas y mi objetivo era el campeonato de España, quería ganarlo porque llevaba ganando casi todos los cruces que se habían celebrado previamente y la verdad que conseguir el título en esta disciplina que llevo ya tres o cuatro años preparando con mucho cariño y a la que le he cogido un cariño enorme, pues fue súper satisfactorio. Además, sé que para mi entrenador Antonio Serrano el cross siempre tiene una importancia especial y fue su cumpleaños, con lo cual creo que le hice un gran regalo ese día y creo que conseguí lo que me había propuesto en ese momento. Sí, eso es, después del confinamiento hubo que readaptar todo un poco, volví a Madrid, estuve entrenando lo que pude, poco a poco nos fuimos adaptando otra vez a los entrenamientos de pista y tuvimos que buscar alternativas, por ejemplo, el 2.000 obstáculos que no lo había hecho hasta el momento en un buen estado de forma o correr un 5.000 que tampoco lo había previsto y conseguir mi quinto título de campeona de España fue un poco la guinda al verano que fue como cerrar la etapa a este confinamiento, a este coronavirus que luego hemos visto que ha seguido, pero antes de afrontar la temporada olímpica cerrar con el objetivo que también había previsto con Antonio. Es verdad que en los últimos años el 3.000 Obstáculos he sido la primera del ranking y en la mayoría de las carreras que me he enfrentado al resto de españolas he conseguido ganarlas, pero sí que es verdad que siempre que llego al campeonato de España tengo unos nervios especiales de decir, conseguiré hoy a revalidar otra vez el título, porque al final un campeonato es jugarlo todo a una carta y te pueden pasar mil cosas, entonces es verdad que llego muy preparada o por lo menos hasta el momento he llegado muy preparada y con muchas ganas de conseguir otro título, pero creo que hay que trabajar día a día para llegar en esas condiciones. Bueno, lo primero que he tenido la suerte, o bueno no tan suerte quizá que me he cuidado mucho y he entrenado mucho, de tener mucha continuidad en los últimos años, desde que acabé la carrera di un salto de calidad porque conseguí acumular más entrenamientos, hacer dobles sesiones, tenía más tiempo para descansar, ir al fisio, psicólogo, pues eso todo entrenamiento invisible que llamamos y que hasta ese momento no había podido llevar a cabo. Entonces, pues eso, estos años de continuidad, de no tener lesiones, de poder ir acumulando y seguir subiendo un peldaño cada vez de nivel, pues es lo que ha hecho que siga mejorando. La verdad es que nunca me lo he propuesto como un objetivo. Según ha ido pasando el tiempo, pues he ido consiguiendo los títulos. Cada año, como digo, pues he tenido la oportunidad de mejorar un poco más y creo que he ido viéndolo sobre la marcha, ¿no? Pues ahora mismo viendo que solamente, bueno, solamente, que son dos más, pero quiero decir que está ahí, pues el objetivo más cercano quizás y que pudiese ponérmelo como objetivo real, pero nunca me lo he planteado como tal. Bueno, de momento no. La verdad que a mí me gusta centrarme en hacer una cosa bien y pongo todas mis energías en hacer esa cosa. Y creo que a mi entrenador tampoco es una cosa que le preocupe demasiado tener que doblar en un campeonato. De hecho, él siempre opina que es mejor centrarse en algo y hacerlo al 100%. O sea que, de momento, creo que por lo menos este año no va a ser el año. Sí, creo que, bueno, como digo, los últimos años he podido tener o mantener este nivel e ir incluso mejorando y creo que sí que me siento querida por el atletismo y valorada siempre que consigo cualquier logro o cualquier éxito, pues recibo llamadas y, bueno, creo que sí que me siento valorada en general. Creo que, como dijo Marta en su entrevista, sí que el atletismo es de los deportes profesionales que una vez llegadas a la élite más igualitarios es entre sexos. Pero sí que es verdad que, bueno, que el problema está en cuántas chicas llegamos ahí y cuántos chicos llegan. Porque es verdad que en cualquier competición que te pongas a contar es que no salen las cuentas, no es para nada igualitario en ese sentido. Y eso es porque desde la base no se hace una promoción o no se insta tanto a las chicas para que sigan haciendo deporte y creo que es un problema social, como ella dijo. Bueno, yo creo que en mi caso he tenido suerte porque ahora mismo, por lo menos, pues he conseguido contar con la ayuda de tanto Adidas como la Federación Española e incluso la Federación de Castilla-La Mancha, mi comunidad autónoma. Y bueno, el tema de ser fundista y contar también con ese extra de crosses, ruta, etc., pues ayuda. Pero ya te digo que creo que en mi caso he tenido mucha suerte por el momento en el que lo he conseguido porque ahora mismo estamos viviendo este momento de tanta incertidumbre en general y bueno, pues he conseguido llegar a este momento con todas estas ayudas con las que te estoy diciendo que cuento. Ahora que poderse se puede, pero no es generalizado, creo. Yo estoy muy contenta con la vida que llevo. La verdad es que me siento una privilegiada porque disfruto mucho cada día de mi trabajo y claro que he tenido que renunciar a cosas, pero bueno, Sarna con gusto no pica, dicen. Y lo mejor es pues la vida que llevo en un sentido de que todos los días estoy haciendo mi trabajo al aire libre, hago lo que me gusta, vivo experiencias que creo que son únicas, yendo a campeonatos, a crosses cada fin de semana, conozco a un montón de gente. O sea, no solamente me aporta a nivel deportivo, sino a nivel personal en muchos aspectos, que creo que me está dando un bagaje y una experiencia en la vida que a lo mejor de otra manera no hubiese tenido la posibilidad de vivir. Pero bueno, claro que renuncias a cosas, ¿no? Al final ser deportista de élite es una cosa muy sacrificada y pues lo que más me duele quizás sea no estar tanto tiempo con mi familia y con mis amigos. Creo que es una decisión que he tomado y estoy contenta con ello. La verdad es que sí, que llevo ya 10 años con él. Cuando llegué era una niña que empezaba la carrera y el atletismo era para mí un hobby, digamos. No tenía yo la intención de llegar a donde he llegado, pero bueno, es verdad que con el tiempo pues él me ha sabido transmitir toda su pasión por este deporte y sí que tengo bastante feeling con él. Nos entendemos bien. Bueno, yo sé que Antonio pues tiene una personalidad que a veces puede chocar un poco, pero yo la verdad es que no tengo ninguna queja. Estoy muy contenta de haber elegido a Antonio como entrenador y creo que me aporta mucho en todos los aspectos. Pues ojalá que acabe mi carrera deportiva con él. De momento lo tengo claro. Lo que más destacaría, bueno, te voy a decir lo que más me costó cuando llegué que fueron las recuperaciones. Porque yo estaba acostumbrada también con 18 años a recuperar ahí lo que me apretecía hasta que ya me encontrase bien para salir otra vez en la siguiente serie. Y el primer año lo pasé mal. Lo pasé mal porque además, pues bueno, el grupo de Antonio era muy profesionalizado, tenía mucha gente muy buena. Estaba Diana Martín, Alexandra Aguilar, Chema Martínez, Pablo Villalobos, Guiguero. O sea, tenía Loli Checa, tenía un supergrupo en ese momento. Y yo llegué, pero claro, no podía compartir entrenamientos con ellos. Obviamente por el nivel y también por la compatibilidad que yo iba a la universidad por las mañanas. Y por las tardes iba con unos veteranos que la verdad que me ayudaron un montón a adaptarme y siempre les guardaría mucho cariño. Sí que es verdad que el segundo año, cuando ya llegaron Marta y María José Pérez, pues fue un cambio radical y empecé a vivirlo de otra manera. Estoy muy contenta con el grupo de Antonio y ahora que ya soy la veterana y me he convertido en esa atleta de élite que yo llegué y veía en ellos, pues intento hacer un poco de madre de las chicas jovencitas que ahora vienen pisando fuerte, la verdad. Hombre, sí, en estos 10 años he tenido momentos de decir, bueno, pues cuando acabo este verano ya me decico otra cosa, sobre todo. En el segundo y tercer año de carrera pues ahí tenía mis dudas porque hubo momentos en los que no lo pasé bien, la verdad. Pero bueno, como digo, Antonio consiguió reengancharme otra vez proponiéndome cambiar a los 3.000 obstáculos. Ahí encontré mi hueco dentro del atletismo y bueno, pues a partir de ahí la verdad es que he disfrutado cada momento. Creo que hubo un invierno en 2016 que también tenía muchas ganas de que se acabase la temporada ya porque estaba un poquito saturada. Pero enseguida volví a enganchar los entrenamientos de primavera, verano y volví a encontrar esto que hace que te enganches al atletismo. Pues ahora mismo estoy haciendo unos 125, 130 semanales. Es verdad que la semana pasada, por ejemplo, bajé un poco porque además en este año en el que no ha habido casi competiciones pues quería tomarme la competición como un entrenamiento un poco fuerte y normalmente cuando hay competiciones y cruces todos los fines de semana pues no hago una bajada cada semana porque entonces no llegaríamos a entrenar en condiciones nunca. Pero este año que la acumulación de semanas estaba siendo bastante completa aunque bueno, estaba yendo unos cuantos percances entre la nieve y mis lesiones y esas cosas pero bueno, he conseguido salvar los entrenamientos de una u otra manera con lo cual pues eso, entre 120, 125, 130, alguna semana. Sí, la verdad es que me gusta mucho guiarme por mis sensaciones y sé que en cada etapa o en cada época más o menos estoy rondando unos ritmos entrenando e intento adaptarme pero hay veces y es verdad que la mayoría de las veces cuando estoy bien me guío por mis sensaciones y me salen esos ritmos solos y cuando hay un día que por lo que sea no me encuentro pues prefiero acabar el entrenamiento, acumular y escuchar a mi cuerpo y decir, vale, pues hoy estoy cansada o lo que sea. El nivel de esfuerzo lo tengo como muy medido entonces creo que ese es mi mejor rendimiento porque es verdad que hay semanas que te pegas palizas y hay que exigirse un poco más porque si no nunca mejoraríamos, ¿no? Pero creo que es escucharme muy bien y como tú dices he aprendido a conocerme mucho. Bueno, a ver, es verdad que siempre lo he visto como una cosa muy lejana sobre todo la maratón y la sigo viendo porque hay veces que he pensado bueno, pues quizá en algún momento pero luego veo a compañeros que lo están preparando y digo, es que no me veo la verdad, por lo menos ahora quizá dentro de unos años te diga lo contrario. 10K y media maratón pues por qué no no te digo que lo vaya a preparar el año que viene ya pero sí que sería una opción bastante factible. Bueno, este año sí que me está costando entrenar no es que me esté costando sino que me está siendo más obligatorio de alguna manera entrenar sola porque, bueno, pues como digo por la lesión primero yo estaba entrenando con las chicas de mi grupo y estaba entrenando con Marta Pérez un montón pero por la lesión pues he tenido que cambiar los planes este año la mayoría de la gente por las circunstancias de que no hay crosses está preparando la pista cubierta con lo cual me estoy liando yo ahí a dar vueltas sola como una condenada también creo que me hace dura de alguna manera y en el momento de afrontar la competición pues algo sacaré de este esfuerzo extra que estoy haciendo desde luego que me gusta entrenar con gente me parece mucho mejor en todos los sentidos tanto a nivel emocional y psicológico como a nivel físico porque lo que digo al final siempre que hay alguien que corre más que tú a tu lado pues te exige para que mejores y te esfuerces ese punto extra pero bueno las circunstancias son las que son y espero que a partir del mes que viene cambie todo y vuelva a entrenar con mis compañeras como hasta ahora pues te diría que cuando llegué al grupo de Antonio como te he dicho que había un supergrupo de atletas Loli Checa era una persona que merecía la pena ver la verdad que sí era una tía buenísima me gusta mucho me gusta mucho ver correr a Helen Oviri la verdad es que he coincidido con ella en varios crosses aquí en España y es una mujer que me parece la leche en todos los sentidos y cuando la veo correr las Diamond League y ese tipo de competiciones desde casa me parece alucinante la verdad que me parece que me parece que me parece Gracias.